Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web Reparato Mismo. En el presente vídeo, aprovechando que tengo el desguace de mi antigua lavadora, saqué todos los cableados, componentes y demás, y nada, ya lo habéis visto en unos vídeos anteriores que realicé el detalle de componente a componente, pues nada, voy a aprovechar para explicaros algunos de los componentes de dicho desguace y las pruebas que se pueden realizar. Uno de los componentes que en algunas lavadoras suele fallar, en lavavajillas también, es el interruptor de encendido. El mismo, cuando alimentamos la lavadora, no sabemos si llega voltaje a dicho interruptor o si no está llegando voltaje. Bueno, la manera de comprobar si llega voltaje sería con el polímetro, colocado en la escala de voltios en alterna, comprobaríamos en los terminales de entrada si tenemos presencia de voltaje. Recordad que en estos terminales tenemos voltaje, por lo tanto, tenemos riesgo eléctrico, tenéis que tener una serie de precauciones. Os aconsejo utilizar guantes y demás, y no tocar las partes metálicas. Vamos a realizar la medición. Colocaremos nuestras puntas del polímetro en dos de los terminales y comprobaremos si tenemos presencia de voltaje. En este caso tenemos 239 voltios. Comprobaremos en los terminales de salida y no tenemos voltaje porque el interruptor no está activado. Pulsaremos y vemos que tenemos salida de voltaje. En los interruptores hay que tener en cuenta que normalmente pueden ser de circuito sencillo o circuito doble. Este es de circuito doble, por lo tanto tiene un circuito en un lado y otro circuito en el otro lado, ambos independientes. Por lo tanto, siguiendo la tónica o el lema de color con color, los dos azules serán en un circuito y los dos marrones serán en el otro circuito. Podemos encontrarnos otros interruptores que solamente tienen dos cables, por lo tanto tienen posición abierta o posición puenteada. Los mismos serían bastante sencillos de comprobar, ya que solamente tenemos dos con el polímetro. Comprobaríamos si da continuidad o no da continuidad. Hemos comprobado el interruptor con presencia de voltaje. Vamos a comprobarlo también sin presencia de voltaje. Para ello sacaremos los terminales. Lo que hacemos siempre antes de sacarlos es marcar los mismos. Los numeraremos. Es lo que siempre os aconsejo que numeréis los terminales, los marquéis, los dibujéis, saquéis una foto, lo que os vaya bien. Yo generalmente suelo marcar y sacar algún tipo de foto o vídeo para no equivocarme y a la hora de tenerlo que volver a conectar todo, no tenga problemas. Vamos a sacar los terminales y procederemos a comprobar la continuidad de nuestro interruptor. Como veis lo tenemos todo fuera, ahora está todo liado. Si no hubiéramos marcado los terminales, pues a posteriori sería un poco complicado volverlo a recomponer. Usaremos ahora el polímetro en la escala de ohmios o en la escala de pitido, de comprobación de continuidad. Hemos colocado la escala, comprobamos la continuidad y pinchamos en los terminales. Por esta prueba si tenemos unas puntas de coco de hilo, la verdad es que es bastante más cómodo que trabajar así. Vemos que tiene continuidad, no tiene, continuidad. Tenemos continuidad y no tiene. Si vierais por los laterales del interruptor que el mismo está oscurecido o está tostado o está quemado o está derretido, sería síntoma de que el mismo está internamente dañado. Si lo veis, tal como he comentado, dañado, deformado, derretido, aquí podría ser un pequeño síntoma de estar, un inicio de estar derretido. No sé si se observará bien, pero tenemos uno de los terminales que está ligeramente más elevado que no el otro. Estos como veis están iguales, pero este está ligeramente más elevado. Y aquí en el frontal tiene un pequeño punto de plástico como que empezaba a estar derretido. Por lo tanto, este interruptor inicialmente está funcionando, como hemos visto, pero ya empezaba a dar problemas en la lavadora. A la larga se hubiera acabado derritiendo y cortando posiblemente la continuidad interna de este circuito. O sea, hubiera sido un candidato a vería segura. Pero bueno, la máquina se desguazó y ya no llegó a tal punto. Como veis, uno de los terminales, este, está más elevado que no los otros. Por lo tanto, ese terminal estaba ya dañado, estaba semidio arretido. Ya veis, realmente no venía buscando este tipo de avería y, investigando un poquito, hemos descubierto un posible fallo que hubiera tenido la máquina a la larga. Por lo tanto, cuando desmontéis o desmanteléis vuestros electrodomésticos, de todo lo que desmontamos o desmantelamos se puede aprender bastante. Os animo a que investiguéis porque la verdad es que ayuda mucho y se puede aprender mucho de todo lo que tenemos y de muchas cosas que tiramos, la verdad. Pues nada, intentaré sacarle más provecho a todo este pequeño desguace que veis aquí de mi antigua lavadora y a ver si todos aprendemos un poquito más. Un saludo y espero que se vayan a visitar la página web y los vídeos. ¡Gracias!